Buenas noches 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 La cincuenta se repara cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomas fe, sé lo que querés, pero no da para que te lo des La madre más temprano bebé La cincuenta se repara cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomas fe, sé lo que querés, pero no da para que te lo des Seguimos Todos los clubes con las manos arriba Hacemos palmas, hacemos palmas Dale, dale Mundo, mundo Eso es la banda loca Para todos los clubes recientes, dale Seguimos Canta Sophie A bailar, bailar Y no bailan con eso, no bailan más Dale Amor es como no se queden de muy pocos Es que lo que necesito es que no hay recios Escoge una roca, no se sale con todo Aquí no hay que reír de muy pocos Aquí no hay que reír de muy pocos Aquí no hay que reír de muy pocos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es como no hay que reír de muy pocos Amar es como no hay que reír de muy pocos Amar es como no hay que reír de muy pocos Esto es la banda del barrio Banda loca Feliz cumple a la radio Gracias por la invitación Amar es como no hay que reír de muy pocos Amar es como no hay que reír de muy pocos Lo nuestro es algo eterno, amar es hoy tan fácil, solo es comprar un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Canta Sofie, para todos los enamorados también, para vos amigo ahí, viene ahí, ¡viva el amor! ¡Vale Sofie! La obra es una vez más, pero como descapás, y te vas sabiendo que, tú después vas a volver. Me dejás cuando me voy, me dejás cuando me doy, lo mejor que esté sobre ti. Me dejás alguna vez de lo que siento al tener de junto a mí, vos sabés que es así. Lo mismo te pasa a la luna el siente, lo que siento al tener de junto a mí, vos sabés que es así, lo mismo te pasa a ti. ¡Va a bailar, bailar! ¡Qué gran amigo! Lo mismo te pasa a la luna el siente, lo que siento al tener de junto a mí, vos sabés que es así, lo mismo te pasa a la luna el siente. Lo mismo te pasa a la luna el siente, lo que siento al tener de junto a mí, vos sabés que es así, lo mismo te pasa a la luna el siente. ¡Aplausos! Bueno gente, gracias por el respeto, por el aguante. Este es el jogo en vivo de esta banda, que bueno, vinimos de un pinedo para todos ustedes. Gracias por el respeto gente, feliz cumpleaños a la radio. Llegó mi turno. Para todas las personas que sufren por amor esta noche, esto dice así, a veces no funcionan. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos. ¡Cumbia! Nos ahorramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente y llegamos a un sol lejano y oscuro y ahí nos perdimos. Y todavía sigo buscando la salida desde el laberinto, si alguien me mata porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Yo intento volar, pero no sé cómo se camina, se me quedan tantas cosas en tu cama, que siento que hasta el viento se me escapa. Me encantan tus palabras en mi madrugada, y el viento está desde tu casa esta melodía que no hagan. Y todavía sigo buscando la salida desde el laberinto, Si alguien me mata porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Y me quedan tantas cosas en tu cama, que siento que hasta el viento se me escapa. Me encantan tus palabras en mi madrugada, y el viento está desde tu casa esta melodía que no acaba. Seguimos, el siguiente tema va para la gente del fondo, para todos los que tengan algún pariente, algún familiar privado de su libertad. Con todo respeto es parte de esta banda, esto dice aquí, el que lo sabe lo canta. Aunque no te pueda ver, ni me pueda creer conmigo como antes, Sabes que te extrañaré. Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. Te amo. Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme Y hoy en este paventón por unos largos años tendré que abordarme A vivir en la prisión que me alejo de vos, pero nunca de amarte Por acá está todo bien, ya no hay nada que hacer, camino como antes Espero que me bajes el tiempo que esperes, habré de confesarte Y ahora hace muy poco tiempo en esta tristeza me toca vivir Sé que no serás mi vida, pero si se te fue más fácil seguir Escucha lo que he sentido, quédate contigo Yo te voy a despedir, yo te voy a despedir Vaya aplauso para esta banda Ahora sí, vamos a ver qué insta tiene más aguante Los insta de Dios, ¿dónde están? No se escucha nada, vamos a ver Los insta de Dios, ¿dónde están? Los insta de Dios, ¿dónde están? Los insta de Dios, las manos arriba Los insta de Dios, las manos arriba Recordando bien los tiempos, cuando quieran maestro Con sentimiento, con sentimiento Todos lo pudieron con las manos, ando haciendo falla, la pala, la pala Consenimiento Lajalotas Estoy luchando por amor, que me sepa conocer Que me dé tu corazón, y a mi lado siempre sé Estoy muy solo, sin saber qué hacer Mucha voz, es mi gran querer Yo siempre pulso y no puedo encontrar Una mujer que me amé de verdad Vivo solo y no solo en mi habitación Ya sé que un día conmigo ¿Dónde está el corazón? Que no puede saltarte ¿Dónde está mi amor? Quiero ver y amarte ¡Aplausos carajo! ¡Seguimos! ¡Aplausos carajo! De mitad de recuerdo, eh Escúcheme, que lo sabe lo que anda conmigo Para todos aquellos que se marcan sin avisar a veces Mirándote a los ojos, muraría ¡Esquien! ¡Esquien! La mático, bien arriba, dale Empieza a acoger, y no tengas miedo ¡Esquien! ¡Esquien! Para que me hagan acertarme Aquí comencé No se escucha nada Se escucha así En tu novedad Aquí me quedé No olvidé Es un tal vez Porque he robado un trozo de mi El rojito de corazón Que me ha robado todo Hay un par de resentidos esta noche Todos con las manos arriba haciendo palmas Los hinchas de arriba en las palmas arriba Los hinchas de boca en las palmas arriba Gracias por el agua, gente Todos con las manos acá Perdona si te hago morir Perdona si te hago sufrir Pero el cielo está en mis manos Y por el cielo está en mis manos Me enamoramos Me enamoramos Me enamoré Me enamoré Todo nuestro no se hace muy bien Cada vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches del frío Las alas sonrido Y amanecer a desfiel Y ahora sí Todo con las manos arriba Yo tengo palmas Yo tengo palmas Con la palmas Con sentimiento Topi y la banda loca Tengo palmas Y ahora sí Tengo palmas De la entrada nos estamos fuera Lo cantan ustedes Ya lo nuestro caso bien Tal vez me encuentras que quiero ser bien Tras noces de frío Pasar al sonrío Y amanecer al dejen Para la gente en fondo A la gracia por el respeto, por el aguante Así nos vamos viendo Eso fue todo amigo de la banda loca A este estilo salto Estoy ansioso por estar solo suyo Paso inquieto, canto, pa y sin ningún ya brazo Y cantando, sentando, pa y sin ningún ya brazo Y tú estás cerca con esta loquita Me mereces el respeto que se necesita Bailecito sensual También te lo va a terminar más Tú y yo fuera de control ¿Cómo dices? Hasta que estás muy linda Como suele estar Te pones loquita de noche Un plinio vasito de arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Un plinio vasito de arriba Y tú te pones loquita mamita Gracias por el respeto Gente por el aguante Nos vamos viendo Feliz cumple Gracias a todos por venir Chau Un aplauso Son bien fuertes para todos ustedes Una más Dale Canta soñita Y tus sonrisitas Son lasimas de amor De ti eres por favor Y yo traigo Voy a enseñar mucho más las cosas Tus mensajes de mi voz Las peleas por favor No tengo sentido Por lo que dicen Trata de ti Yo también enamorado Canta soñita Hoy vamos a intentar Hoy vamos a intentar Feliz cumple No te vas a, siempre que no estabas mal, ya estabas yo, no te amaba y abrazándome a tu lado. No te vas a, siempre que no estabas mal, ya estabas yo, no te amaba y abrazándome a tu lado. ¡Hasta siempre gente! De un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometía ser mi fiel, mientras me estaba encargado. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Lo cantan las mujeres que sufrieron por amores. El mujer de eso me perdió, hasta mi alma estrenció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego. Y esa creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví lo que por fin no conocí. Y ya no hay más nada de hablar. No hay más nada de hablar. al final, y con vergüenza creo que solo te irán. ¡Vamos a ir! ¡Presentía! ¡Vamos a ir feliz! Ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se vuelven de ti, y que te hagan la seña con los dedos así, con la misma moneda de padre infeliz. Ahora tienes la marca y me la debes a mí, solo la cimarás, como tú no lloras, pero me dejas tarde, ¿qué vas a buscar? ¡El grito de la mujer! ¡Seguimos! Y esa te dejó, por eso de él, te equivocaste, ahora que quieres. No se juega con el fuego, pues se quema la confianza, ni se tira por el vuelo, lo que ahora te hace falta. ¡¿Cómo dice?! Y ahora te falta, amor, amor, te vuelve que dirás que un gran amor, recuerda que mi olor ensucia, se leite ese mar, por otro malo lo cambiaste, por otro amor, y ahora te falta, amor, amor, que hay vuelve que dirás que un gran amor, recuerda que mi olor ensucia, se leite ese mar, por otro malo lo cambiaste, por otro amor, y ahora te falto yo. ¡Nos despedimos bien arriba a bailar todo el mundo! ¡Noche de domingo! ¡Esto dice así, Gustavo! ¡Y el que lo sabe lo canta también! ¡Para vos, amor! 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 Sin embargo, te deseo lo mejor, si en mi no encontraste felicidad, ¡Para vos, amor! Tal vez alguien más se la dará Como la flor, con tanto amor Me dices tú, se amarejito Se amarejó hoy, yo se acerté Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele ¡Esa es una fiesta! ¡Dale! ¡Guanta loca! Si tú quieras, si tú quieres, ven de tu amor Por amor, con tu adiós, me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me dices tú, se amarejito Se amarejó hoy, yo se acerté Pero ay, cómo me duele Como dice, nunca toco Pero ay, cómo me duele Como me duele Como me duele ¿Están aburridos? ¡Qué grande amigo, eh! ¡Salud! ¡Todo con las manos, amigo, haciendo palmas! ¡Dale que nos vamos! ¡A bailar todo el mundo! ¡Esto es una fiesta! ¡Y no decaiga! ¡Dale! ¿Cómo suena? ¡Todo con las manos, amigo! Yo somos licor, yo somos cerveza, me gustan las chicas Y la cuna me divierte, tú me excita Salgo a caminar, recorro con el cielo, me envío la noche Y vivimos todas las buenas, junto a mis amigos ¡Como hoy sé! ¡Esta noche me la paso! ¡Como hoy! ¡Esta noche me la paso, delirándome! ¡Esta noche me la paso, delirándome! ¡Como hoy sé! ¡Esta noche me la paso, delirándome! ¡A bailar, bailar! ¡Wapa! Recordando bien los tiempos, de ayer, de hoy y de siempre Si no bailas con esto, no bailas más ¡Dale! ¡Anímate! ¡Haz, gente! ¡Dale! ¡Gracias! Ya era grande que no la quería comer De mi espalda, de la bolsa Y una tranquilidad que se le dio De la salida, de la bolita que me lo creció Y yo me enamoré de esa chica, me enamoré Y yo me enamoré de esa chica, me enamoré En serio, bailando Eso sigue, eso no para ¡Glora! 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 ¡Glora por mí! ¡Ayuda! Por amarte, por amarte, por amarte Y la sol para la soledad Yo también sé, mi amor, yo también sé Sabía que tuve la participación de una ley Me dejó sufrir y yo también Me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica Se ve de ver salvar Lloré de chama, implora por mi amor Me empieza por favor Quizás un día el corazón vuelva a buscar Y esto sigue, gracias por todo gente, a bailar, bailar, con la banda loca papá, como suena este barco, para vos traicioneras. Música Me basta mucho, si así lo quieres, ¿qué voy a hacer? Tu validad no te deja entender, si en la pobreza se sabe querer, te aseguro que sí. Y quiero llorar, si me desnuda que pienses así, y más que ahora me creen en ti, me duele lo que tú vas a cumplir. Música Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, hace mil cosas, mejor él tendrá, cero cariño, sincero jamás. Música 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 ¡Así nos vamos, gente! ¡Muchas gracias! ¡Van la loca! ¡Para todos ustedes! ¡Con sentimiento! ¡Gracias, gente!